Hoy te quiero cantar una linda canción que hemos compuesto mi familia y yo para ti. Querida maestra, hoy quiero cantarte Mi hermosa canción voy a regalarte Gracias por tu dedicación y por darme tanto amor Pues los números y letras junto a ti aprendo yo Gracias maestra linda Por todo lo que has hecho Por todo tu empeño Y por tu grande amor Gracias maestra linda Por todo lo que has hecho Por darme de tu tiempo Cuando te aprendo yo Tu más y restas Y una composición Cada día me enseñas Con tu paciencia Cuando algo no comprendo De tu ayuda me va usando Porque lo que tú más quieres Así sigas creciendo Gracias maestra linda Por todo lo que has hecho Por todo tu empeño Y por tu grande amor Gracias maestra linda Por todo lo que has hecho Por darme de tu tiempo Por darme de tu tiempo Por tanto te aprendo yo Por darme de tu tiempo Por tanto te aprendo yo Gracias mi feliz día Adiós